¿Qué es el teatro infantil? Bueno, yo soy chilena y esta obra la estrenamos en Chile en el año 2000. Y hasta el 2009 se presentó en distintos escenarios, estuvo por todo Chile, por colegios rurales también, estuvo en recordar teatros. O sea, realmente se movió muchísimo esta obra en Chile. Y cuando yo me vine a México, decidí que esta era una de las primeras obras que yo quería montar acá. Porque siento que el mensaje de la buena conducta a los niños más pequeñitos, porque está dirigido a niños bien pequeñitos, es un mensaje universal, ¿no? Y como me gusta tanto la cascabela, que es mi persona argentina, pues la monto allá con a los mexicanos. ¿Qué es el teatro infantil? ¿Qué es el teatro infantil? ¿Qué es el teatro infantil? No lo hemos platicado, pero seguramente no creo que sí. Pues sí, no, no tenemos reparo en a lo mejor hacer un intercambio. Yo sí, en la persona me disfruto mucho a Beru Bleru. Yo entré a la obra supliendo a otro actor, por azar del destino me quedé ya de titular en este personaje. Y pues cuando se volvió a montar, me volvieron a llamar a mí. Y yo la verdad tengo mucho cariño al personaje, estamos estrenando Sombrero. Bueno, pues la verdad es que sí, sí me gusta, lo disfruto bastante.